¿Qué tal chicos? Soy Jeri, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Nine Years of Shadows, un metroidvania que llegará dentro de muy poquito. Y tú lo que yo particularmente aprecio, porque lo financie yo, ¿sabes? Puse la cartera y dije, este juego se hace porque no. Lo apoyé en Kickstarter, ¿vale? Hicieron una campaña de mecenazgo y lo apoyé hace ya, diría que dos años. Bastante tiempo. Es un título, ¿vale? Desarrollado, me parece, por un estudio mexicano, ¿puede ser? En el que trabaja un youtuber muy famoso, llamado Cham Casillas, que se dedica al análisis de videojuegos. Y es maravilloso, y particularmente todos sus vídeos me encantan. Y, bueno, no creo que esté viendo este vídeo, pero desde aquí le mando un abrazo, porque la verdad que soy bastante fan de su contenido. Entonces, le tengo bastantes ganas a este juego. Le tengo bastantes, bastantes ganas. Diréis, ¿dónde está, Harry? ¿Dónde está la webcam? Perdonad que no la ponga, ¿vale? Pero no me encuentro nada bien. Es domingo, es por la noche y la verdad que he pasado un día un poco extraño. Me he encontrado muy mal, he tenido que acostarme un rato. Pero bueno, he encontrado un ratillo para grabar antes de que se acaben las demos del Steam Next Fest. Y poco más. Vamos a ver. New Game. Vale. Lástima que no tiene opciones, ¿eh? No puedo configurar opciones, por lo cual no puedo elegir audio, nada. No lo entiendo, pero bueno. Hace tiempo traje una demo ya, hace unos cuantos años, pero creo que es una demo nueva para el Steam Next Fest. Hace nueve años su maldición se expandió por toda la Tierra. El color se... bueno, desapareció del mundo, dejando la oscuridad, ¿no? Nadie vivo sabe lo que ocurrió, pero la maldición sigue expandiéndose. Algunos la resisten, otros son consumidos. Fueron consumidos. Me lo arrebató todo. Si tuve suerte, desearía... Ah. Deseaba haber compartido el destino de mis padres, ¿no? Pero mi cuerpo se resistió a morir. Así que quedé... Esboqueatado a este mundo retorcido, ¿puede ser? Algo así. Viendo la maldición expandirse día tras día. Uf, ¿qué pinta en este juego, tío? He dedicado mi vida a acabar con la pesadilla. But to know what... Bueno, acabar con esta pesadilla, ¿no? Hasta hoy. Dice... Es que la maldición comienza en este castillo. Y nadie que haya entrado ha sido visto salir nunca. O sea, que nadie que haya entrado ha visto salir. Después de nueve años... Estoy dispuesta a subir el riesgo, ¿puede ser? Aunque el coste sea mi vida. Después de todo, estoy listo para perderlo todo. Estoy lista para perderlo todo. Uf, qué guapo el diseño, tío. Uf, qué lindo, chaval. El diseño del juego. Uf, el movimiento es espectacular. ¡Qué fluido es! ¡Wow! ¡Qué fluido es! ¡Qué bonito! Vale, tenemos un combo. A ver... Aquí no tenemos nada. Bestiario. Nice. Vale, no puedo ver nada. Apino, upgrades, armor, quest, map... Ok. ¿Qué más tengo? Vale, no tengo ningún dash. Esto que estoy haciendo... Es una forma, supongo, que de dodgear ataques. Esto es muy propio del... Del... Castlevania, ¿no? Me recuerda mucho al Area of Sorrow. Hold, ok. Uh, nice. La A es lo único que haya color. ¿Veis? La A del tutorial. Presionada para quitarla. Es lo único que haya color. Ahora mismo... Ataques rápidos. Ok. Ataque potente. El movimiento es maravilloso, ¿eh? Yo os lo digo. Responde el personaje súper bien. ¿Hay daño por contacto? No soy muy fan yo de daño por contacto, ¿eh? Es una cosa que... Realmente detesto bastante. Pero bueno. No pasa nada, vámonos. Wow, las señales son preciosos. Ah, puedo atacarse arriba, hacia abajo. Ok. Punto guardado. Interactuar. Ah, vale. Esto es lore. Ok. Lo dejaremos para cuando esté la versión completa y en español. Evidentemente el juego saldrá en español. No os preocupéis. ¿Cómo sabía que esto es una pared oculta, no? Porque si no, ¿qué sentido tendría poner ahí una plataforma? Uno. Ah. Roto. Ok. Supongo que la monedilla es la... La moneda del juego. Aquí hay otra pared rota. De eso se ve. Está gritada. Bueno, es por aquí. La demo que yo jugué hace bastante tiempo. Un año y medio, dos. Era muy distinta esto. Muy... Ufias. ¿Juguir? Qué guapo el diseño, ¿eh? Ahora recupere un poquito el color del juego. O era un tono azul. Ostras. Parece que le va a uno, ¿no? ¿Sencillito? Bueno, es el primer boss, supongo, ¿no? Ostras, pero a ver si hago un movimiento raro. Ya sabéis que tengo el joystick del mando bastante en la mierda. Absoluta. ¿Se pira? Ostras. El boss estaba a color, ¿eh? Qué bonito el lobo. El lobo es precioso. Buen trabajo. Europa. Ah, nos llamamos Europa. Uf, ha acabado pronto. Todos esos años de entrenamiento, para nada. Porque pensé que podría marcar la diferencia. No puedo respirar. No puedo respirar. ¡Eh, colorcito! Este es nuestro amigo. Qué lindo, es un osito. ¡Tui! Aléjate de mí. ¿Eh? Te lo advierto. ¿Me siento mejor? ¿Cómo? ¿Cuál es RT? Ah, de atrás. Uh, qué bonita transición. Mis heridas están curadas. ¿Y el color ha vuelto? ¿Quién eres? A pino. ¡Chui! ¿A pino? El diseño de Europa es precioso, eh. Me encanta. ¿Qué extraño nombre para un pequeño fantasma? No, no. Es un buen nombre. Solo algo peculiar. El niño también es un poco... No sé qué. Soy Europa. Un poco antiguo el mío, creo. No, nadie más. Títulos nobiliarios o una cosa del pasado. Solo soy Europa ahora. Será un placer. Vale, parece que puedo... Que puedes resultarme de ayuda, ¿no? Vale, tú me ayudas y yo... ¿Te mantendré a mi lado o algo así? ¿El TG Company? Lulavi. When the shield bar is completely empty. Cuando la barra está completamente vacía. Mantén RT para abrazar a a pino y recuperar una porción de ella. Dice, la magia de a pino funciona como un escudo. Cuando Europa recibe daño, una porción de la barra de escudo es consumida. Anda, que el TG me dispara. ¿Y se va recuperando? Qué idea. Qué bello el mundo, ¿eh? A pino shot. A pino puede activar diferentes switches. O sea, botones y destruir los cristales de oscuridad con sus disparos mágicos. Apunta con la R para marcar diferentes objetivos. Sí, ok, vale, ok. Voy a apuntar, ¿lo veis? ¡Qué guapo! Están los entrance. ¡Wow! Qué bonito el mundo a color, ¿eh? ¿Los enemigos tropean algo? No tiene pinta. Ah, sí, el mismo recorrido, ¿verdad? ¿Esto qué es? Interactual. ¡Uh! ¡Míralo arriba! ¡Qué lindo! Punto de guardado. Es como un piano. ¡Ah! 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 ¿Y esto? A ver, ¿puedo apuntar? Sí. Bestiario actualizado. ¡Coño! ¡Perdón! Es súper cómodo disparar, ¿eh? No es para nada difícil, no es para nada incómodo. Para echarme, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí. Bestiario actualizado. No puedo pasar. ¡Qué lindo! Vale, un muro. ¿Qué es esto? ¿Una magia? Reliquia descubierta. Metal ancestral. Dice, las piezas de armadura que le des a Ibino. Ah, puedes darle piezas de armadura a Ibino para mejorar la armadura elemental de Europa. O sea, Ibino supongo que es un personaje que descubramos más adelante, entiendo. A ver. Querida, cállate, ¿no? ¡Pum! 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 ¿Qué es esto de aquí arriba? ¡Ah, es un botón! Vale. Bueno, es bastante grotesco el bicho, ¿eh? ¿Qué es esto? No me dejes activarlo, ¿eh? No. Me recuerdan a los... A los sentinelas dragón del Castlevania. Los sentinelas con cabeza de dragón, ¿sabes? ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Puedo contarme encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Se viene vos! ¡Buah! ¡Reventado! Puedo ir para la izquierda, también puedo ir por aquí. Aquí hay algo, ¿eh? La Morphin Ball del Metroid. ¿Este quién es? ¡No me mates! Relájate. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh! Mis disculpas. Bueno. Para ser honesto, me estoy escondiendo. No, no. Quiero decir por qué estás aquí, en el castillo. Hay algunos como nosotros. Somos parte de una orquesta. Hemos venido a tocar un concierto. ¿Un concierto? Dice, ¿realmente es momento para eso? No puedo pensar en algún momento mejor, realmente. ¿Dónde están los otros? Me temo que no lo sé. Cuando el color... Cuando el color volvió... Salimos para ver... Eh... Ver las vistas, ¿no? Pero nos perdimos. Ya veo. Intenté volver al teatro, pero un guardia me atacó sin ninguna razón. Así que decidí esconderme aquí. Vale, eso fue listo. ¿Sabes qué? Pareces muy fuerte. Y valiente que yo. Si te encargas del guardia, haré que valga la pena, ¿no? Tiene un gran martillo. No te equivocarás. De acuerdo, opino. Le ayudaremos. Te veré en el teatro cuando hayas acabado. Cuando hemos acabado, ¿no? Winton se llama. Es un placer conocerte, Winton. Mi nombre es Europa. Es un placer de todo mi Europa. Shield and Armor. ¿Cómo? Vale, estoy sorprendido del grande que es esto. That suit of armor. Vale. Esa armadura que me atacó tiene que estar por aquí, ¿no? Qué bonito es el juego, tío. Hay una paleta de colores que me gusta mucho, ¿eh? Mira, otra Morphin Ball aquí. Ups, no. Ahí. Vale. Para ser un dash defensivo, personal. Joder, pero es que... ¿Puedo timear mejor, por favor? No, mejor dicho, ¿puedo timear peor? El ataque del tipo. Uy, ¿esta puerta? Bueno, es una puerta. A ver, el mapa. Bueno, al mapa le falta un diseño. Supongo que le pondrán diseño al mapa. Espero, la verdad. Y no sea simplemente cuadrados negros. Una nota musical. ¿Cómo una nota musical? Reliquia descubierta. Nota azul. Recolecta notas azules para dárselas al compositor a cambio de algo útil. Ok. Un poquito de guardado. Me encanta arriba como descansa el alpino, ¿eh? No es tan de cute. Pues llevan ya unos cuantos años desarrollando este juego, ¿eh? Yo creo que tienen que estar al caer. Me llegan siempre notificaciones al correo de la actualización del proyecto y demás. Han avanzado un montón. ¿Cuánto les quedará, tío? ¡Mira! Esto lo vi yo en la demo. Pero no estaba así tan desarrollado. El castillo era muchísimo más oscuro. Bienvenido, joven guerrero. Creo que esto está aumentando en la vida y en el maná o algo de esto, ¿eh? Hemos esperado mucho por ti. ¿Vale? Pero en el cielo leo todo, ¿vale? Porque me estoy sintiendo bastante mal. Y entonces estoy pasándolo... No entiendo quién eres. Michiru se llama. Esta es mi hermana Kaori. Perdona su silencio, pero no es muy habladora. Se reserva su voz para las canciones. Puedes encontrar el maestro y vino al final del salón. Te curaremos, ¿no? No solo heridas físicas, sino también las del corazón y la mente. ¿Qué quieres decir? Somos compositores de la era Dorian. Enviados por los dioses con un inicio muy importante. Vale, ahora es un buen momento para empezar. El mundo es un desastre. Tenemos un rol muy diferente que tocar. Que llevar a cabo. Hay notas musicales repartidas por todo el castillo. Vale, las necesitamos para llevar a cabo nuestro deber. ¿Has encontrado alguna? Vale, mejorarte el escudo y mejorarte la vida. No me dejas elegir otro, ¿eh? Porque no me dejas elegir, coño. No me dejas mejorar la vida, tío. Pues nada. Nice. Magia mejorada. Te ves un poco más brillante. Ahora tu magia durará más. Usalo cuidadosamente. Estaremos aquí cuando nos necesites. Vale, queremos que... Estamos seguros de que podrás encontrar más notas. Recuerda buscar notas musicales. No me dejaba elegir lo otro, ¿eh? Y vino. Vale, le damos para la armadura, ¿no? ¿Un taller al lado de un teatro? Para mi arte no hay ningún lugar mejor. Soy vino. Supongo que conociste a Misiru y Kaori en el camino. Esta es una misión muy especial. De hecho, hemos estado esperando tu llegada. Me he venido a ayudarte. Usa hechizos mágicos como... Vale, tratamiento de metal precioso, bla, bla. Mejorar tu armadura. Los fragmentos de armadura están escondidos dentro del castillo. Encuéntralos, ¿ok? Vale. Pero bueno. Pero sí que encontré uno, ¿no? Porque dice que no si encontramos uno. Tengo una roja. Tengo como una armadura roja. Igual, pues... A ver. ¿La puedo tirar esa de aquí? No. ¿Y a ti? No, ni idea. Bueno, tenemos el escudo mucho más grande. Que sirve tanto como magia como escudo. Pinchos. Un clásico. De los metroidvania. No son los de pinchos. ¿Puedo romper esto? No, no se puede romper. ¿Qué es esto rojo? Vale. Vale, la morfing ball es... Yo le llamo morfing ball. Básicamente porque así como la conozco desde siempre, ¿vale? No es desde Metroid. ¿Qué hay aquí? Aquí hay alguien, ¿eh? Mira, un telescopio y todo. ¡Ay! Vale, esto es un poco que lo utiliceremos también para... con algún tipo de habilidad. ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Qué malo soy! Vale. No puedo hacer nada con eso. Ni siquiera dispararle. Tío, de verdad. Tengo el mando. Si veis que hago cosas raras... Ya sabéis que es el mando, ¿eh? Necesito un mando nuevo ya. ¿Qué hay en camino? ¿Aquí qué había? Líqueda descubierta. Lo de la armadura, eso, ¿no? Wellwing Strike. Ah, es una habilidad. Mantén la X para cargar un ataque. A ver. Uh, qué chulo. A ver que hay dos caminos aquí. No hubo otro por ahí. Creo. No puedo nadar, ¿no? Me hará falta mejorarme algo para poder nadar seguro. ¡Ey! Será verde. ¿Y esta? ¿Esta? Tío. Tengo un problema. Es que no sé muy bien... ¿Cuándo va a atacar este tío? ¿Sabes? Plano de juego. Se llama el canal de Champ Casillas. Lleva un rato pensándolo. Plano de juego. Se llama el canal de Champ Casillas, ¿vale? Que es uno de los youtubers encargados de desarrollar este videojuego. Es increíble el canal. Tenéis que verlo, en serio. El canal es espectacular. ¿Vos? Eso no es un martillo, ¿no? Vale, ¿cómo supero? Ah, le pego por arriba. Vale. 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 Fue corto pego el combate, ¿no? Igual hay una forma más cómoda de pelear. Va a ser así todo el rato. No tengo problema, ¿eh? Yo creo que el combate no era así. Igual había que romper el escudo de alguna manera, ¿eh? Shun and Armor. Escudo y armadura. Misión completada. Pero este tío no tenía ningún martillo. Dijo un martillo, ¿no? Otra reliquia, gracias. Ah, poder... Vale. Interactuar con esto, ¿no? Qué linda es Europa. La gracia de Zeus. ¿Es un ataque eléctrico? Gracia de Zeus. Ahora puedes interactuar con switches amarillos y hacer daño eléctrico. Ah, los que sean de tipo agua serán vulnerables, ¿ok? El trazo de los enemigos indica su elemento, ¿no? Y su debilidad. Vale. ¿Y cómo cambio el elemento? Otro más. Ah, ahora le puedo romper el escudo. Ahora puedo romper su escudo, ¿eh? Venga, tu casa, crack. Uy, pues hay un montón de switches, ¿eh? Que he dejado atrás. He dejado atrás un montón de switches. Supongo que lo suyo sería volver atrás. No puedo llegar. Verde, ¿qué elemento será, tío? Viento. Ahí no puedo llegar. Me ha dado falta un salto doble, seguramente. Otra reliquia. ¿Qué es esto? Pegasus Feather. La pluma de Pegaso. ¿Salto doble? Vale, nos están dando las habilidades muy rápido. Eso quiere decir... Que puede que esto sea una build preparada únicamente como demo, ¿vale? Y... Y el escenario final o el escenario real del juego... O será distinto. O será mucho más complicado, ¿sabes? Me han dado dos habilidades seguidas. Perdón, el joystick, gente. Este es el de antes. Este sí. Hostios. Acabemos con él, ¿no? Lo puedo pegar hacia abajo. Me equivoqué. ¿Está abriendo más oscuro o... Cosa mía. Buena, Heria. Ope, tío. Me muero, ¿eh? Me consigo pegarle. Vale. Me muero, ¿eh? Está como cambiando de color, ¿verdad? Bien. Menos mal que me dé tiempo curarme. Tampoco me hizo falta. Vale. Igual es el final de la demo, ¿no? No. Dice, me pregunto cuánto tiempo estuve aquí atrapado hasta que la maldición reclamó su mente, ¿no? Ah, pues sí. Parece que se acaba aquí. Nueve años de oscuridad. Muchas gracias por jugar. Ah, sale el 14 de diciembre. Eso es el mes que viene, tío. Dentro de nada ya. Albert Studios. Chicos, tenéis que seguirles en Steam, ¿vale? Por favor, seguid el juego. Añadid los vuestros listas deseados. Es una maravilla. Los daré en la descripción. Y, de nuevo, me he vuelto a encantar, ¿vale? Es la segunda demo que liberan, creo. La primera ya la traje hace bastante tiempo. Diría que año y medio o dos años traje la primera demo de este juego. Ahora la segunda. Y si sale alguna otra más, pues también la traeré, ¿sabes? Y luego cuando sale un juego completo, pues me lo pasaré seguramente. Lo traeré primero aquí. Luego el canal secundario que tendréis en la descripción. En fin, déjate un like, ¿vale? Para recuperarme, que me encuentro bastante mal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.